Gracias. Gracias. Les pregunto cuál es tu derecho porque ya, el marien, el marionco, todo eso y demás. Pero... Sí, una habilidad. ¿En serio un marionco te da bien? Sí. Gracias. Empezamos. ¿Cuál será? Eh... ¿Qué hora es? Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Igual puede que me guste. Gracias. 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 ¿Tú me gustan? ¿Qué? ¿Tú me gustan? Sí. ¿Tú me gustan? Sí. Sí. ¿Tú me gustan? ¿Qué? ¿Tú me gustan? Sí. ¿Y no podía hacer para mi interno? Es que no me quería meter en la historia pero no quería dejar. Porque estoy en la historia acá y he escuchado de esa historia y me gustaba el... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El Claudio era mi otro? Ah, está la derecha. Sí, me quería hacer nada. ¿Qué tal? Antes de comenzar, solicitamos apagar los celulares o colocarlos en modalidad de silencio para no interrumpir la actividad. Señores directores y autoridades académicas, vicerector, convención de Márquez Lara, secretario académico del Instituto de Historia, autoridades presentes, académicos, académicas, estudiantes, señores y señores. El Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso les da la bienvenida al foro Ciudadanía y Género en Chile, Movimientos Sociales, Feminismo y Políticas Públicas activa y realizada en el marco de los cursos de Formación Fundamental, Formación Ciudadana y Multiculturalismo y Género. Compartidos por nuestro instituto y que tiene por propósito, aproximar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!